¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de Cardshark. El delito de los que engañan no está en el engaño, sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán nunca. Es lo que dijo algún día el dramaturgo español Víctor Ruiz Iriarte, y el caso es que en el amor, como en el juego, el engaño parece ser algo de lo que nadie se libra, por muy duro que esto pueda sonar. Pero es justamente en esto en lo que se cimienta Cardshark, engaños, desamores y también mucho misterio. El nuevo trabajo de Nereal hace a un lado la fórmula que venía replicando en cada nueva entrega de Reigns para probar algo completamente nuevo, además apostando por un apartado técnico de escándalo que rebosa de calidad y personalidad. A simple vista puede que parezca que estamos ante un juego de cartas, de partidas de póker, siendo más específico, pero he aquí el primer engaño porque esto no es ni una cosa ni la otra. Bueno, entonces ¿qué te estarás preguntando? Déjame decirte que Cardshark ni siquiera es un juego de cartas, sino una aventura narrativa para un solo jugador centrada en el arte del engaño. Es una propuesta que demanda destreza, observación y memoria para resolver cada situación a fin de hacernos con el vil metal y también descubrir el misterio que su trama esconde. Y tranquilos, que no hace falta saber jugar al póker para disfrutar de este juegazo. La historia de Cardshark nos sitúa en el siglo XVIII, específicamente en una Francia previa a la revolución. Nuestro protagonista, un joven mudo que se parece bastante a Guy Bruce Tripwood de Monkey Island, se gana el pan haciendo las labores de mozo, atendiendo las mesas de una vieja posada. Su vida no es precisamente la de un triunfador, sin embargo, los acontecimientos por venir lo llevarán a transitar por un camino de autodescubrimiento. Este viaje comienza cuando conocemos al conde de Saint Germain, un refinado caballero que nos hace una oferta muy difícil de rechazar. El conde quiere que le ayudemos a ganar una partida de cartas a cambio de unas cuantas monedas de oro. Un trabajo simple y una forma de obtener dinero fácil. ¿Qué podría mal ir sal? Esta primera partida sirve como una especie de tutorial para que tengamos una idea de por dónde van los tiros. Básicamente, lo que se nos enseña es cómo hacer trampa espiando las cartas del oponente y ayudando al conde a ganar esta partida, haciéndole saber cuáles son los naipes más fuertes que tiene nuestro rival mediante un simple mensaje codificado. La verdad que es bastante sencillo. Sin embargo, a medida que la historia avanza y los rivales comienzan a ser más perpicaces, Saint Germain deberá complejizar sus técnicas a fin de evitar que sus rivales sientan o descubran que están siendo engañados. Lo interesante es que cada truco es introducido mediante su apartado narrativo. Es decir, realizar un timo no es algo que se hace porque sí. Al fin y al cabo, no somos unos tramposos principiantes. En fin, que dominar los trucos de este oficio requerirá de entrenamiento para ponerlos en práctica de forma exitosa. Al fin y al cabo, se tratan de minijuegos o Quick Time Events que deben ser precisos en su ejecución a fin de evitar que los rivales pierdan los estribos entre mano y mano. De hecho, hay una barra de sospecha que se irá llenando de a poco a medida que las apuestas comiencen a subir. Y resta decir que si la barra llega a su límite, nada bueno sucederá. Son todos estos pequeños detalles en los que el juego hace méritos evitando que la experiencia se estanque. Este resultado se consigue añadiendo variantes a cada minijuego dando un total de 28 trucos o incluso haciendo que suceda algo inesperado durante una partida lo cual nos fuerce a improvisar para evitar ser arrestados o algo peor. Lo bueno es que si las cosas salen mal, esto no significa que el juego termine. Nuestro protagonista tiene un rasgo bastante particular que se presenta en forma de convulsiones. Esto es algo que se menciona al comienzo del juego pero muy por arriba y no volvemos a saber nada más. Sin embargo, durante una mano de póker que salió mal un iracundo rival decidió que la mejor forma de lidiar con un tramposo era ejecutarlo a punta de pistola y cuando pensaba que esta era solo una variante de la típica pantalla de Game Over me encontré deambulando en el limbo intentando engañar a la muerte en una mano de póker con uno de los trucos aprendidos. Claro está que siempre se puede elegir pagar el precio por nuestra vida pero poder esquivar a la parca con un engaño es realmente genial. En cuanto a la historia en sí, el objetivo de hacer trampas no es solo el mero hecho de volvernos ricos. Bueno, un poco sí y un poco no. Hay una cierta ambigüedad en esta respuesta puesto que si bien el oro será vital para poder avanzar en el juego el objetivo del conde de Saint Germain es destapar una conjura. Detrás del lujo y la opulencia de una Francia decadente hay un misterio que nos corresponde a nosotros revelar. Este misterio que la alta nobleza se empeña en mantener oculto puede poner en juego la corona y es el motor que impulsa a perfeccionar los diferentes trucos. Y es que como mencionara, cada minijuego de Kada Shark demanda destreza, memoria e intuición puesto que con un ojo tendremos que vigilar que el vaso en el que servimos el vino se llene correctamente mientras que con el otro tendremos que aprovechar a mirar la mano de la víctima para conocer sus cartas. Y todo ello mientras intentamos gestionar la barra de sospecha llegando incluso a perder en determinadas circunstancias a fin de evitar que se descubra el engaño. Pero ojo que también hay algunas cuestiones que criticar a esta maravillosa propuesta. Y es que su jugabilidad no es justamente uno de sus haces en la manga. Al comenzar se nos sugiere que el título se juega mejor con un joystick. Sin embargo, en lo personal encontré este sistema algo incómodo. Afortunadamente también se puede jugar con el mouse y si bien esto me resultó mucho más amigable hubo momentos en que no respondía como esperaba, haciendo que los trucos no salieran con la precisión que deberían realizarse. También hay otra cuestión con la rejugabilidad y es cierto que una vez que terminamos Kada Shark ya no hay muchos motivos para volver a él, salvo que quieras volver a repetir la historia pero en una dificultad más alta. Sea como sea, solo debo decir que cuando hablo de Kada Shark estoy hablando de un proyecto independiente con altos valores de producción. La propuesta de Neryal hace gala de elegancia y originalidad siendo estos tan solo dos de sus rasgos característicos. En términos de jugabilidad es vivir un descubrimiento continuo gracias a la variedad que presentan sus mecánicas. Su trama y los sorpresivos giros de tuerca son el motor que impulsan a seguir adelante descubriendo todos los secretos que esconde su historia. Y todo esto acompaña y empuja al jugador hacia el centro de un círculo vicioso del cual es muy difícil salir por la satisfacción que se siente con cada truco realizado exitosamente. Definitivamente una pequeña gran obra de arte que el mundo de los videojuegos nos ofrece para nuestro disfrute. ¡Recomendado! Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el éter.